Vamos a gozar, oiga Se llama el pulquero Y échale con papá Ey, tampa Que se oiga el saxofón Exólico Zapatelle Ah, cabrón, que... Échale Juanelo Primo Jani Ah, cabrón, que... Y me niece la olla del caldo, mi compa Caracol Y me niece la olla del caldo, mi compa Caracol Adiós Gracias.